El libro que publicó este año en la Biblioteca del Congreso Nacional se refiere a la vida y obra del ex senador socialista Eugenio González Rojas que incluso llegó a ser rector de la Universidad de Chile. Él fue un gran educador, pero tuvo la desgracia de ser relegado a la isla Juan Fernández en el año 1930 por Carlos de Bañez del Campo, quien asumió de facto como presidente de la República. Con motivo de esta relegación, que fue muy dura, él escribió un libro llamado Más Afuera donde narra sus experiencias como relegado político. Pasó el tiempo y en el año 1949 hubo elecciones parlamentarias en nuestro país y curiosamente fue en la misma lista que quien lo había mandado relegado a Juan Fernández, Carlos de Bañez del Campo. Ambos salieron elegidos senadores. Carlos de Bañez del Campo con la primera mayoría y Eugenio González, gracias a las cifras repartidoras que hoy día no existen en nuestra legislación, salió también elegido como parlamentario en aquel año, en 1949. Gracias. 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 Gracias.